¡Empezó! ¡Arriba! ¡Pase largo! ¡Carpaco! ¡Puñe y Arquero! ¡Puñe y Arquero! ¡Puñe y Arquero! ¡Puñe y Arquero! ¡Pase largo! ¡Carpaco! ¡Pase largo! 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 ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Tenido! ¡Go! 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 ¡Repetición! ¡Medio tiempo! ¡Medio tiempo! ¡Empezó! ¡Galzazo! ¡Galzazo! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Galzazo! ¡Pase largo! ¡Calcazo! ¡Puñe, arquero! ¡Pase largo! ¡Calcazo! ¡Puñe, arquero! ¡Pare! ¡Calcazo! ¡Gol! ¡Repetición! ¡Calcazo! ¡Pase largo! ¡Pase largo! ¡Que muestra! ¡Buen pase! ¡Calcazo! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Calcolacazo! ¡Calcazo! ¡Calcazo! ¡Calcazo!